En el portal de Belén hacen lumbre los pastores para calentar al niño que ha nacido entre las flores. Gloria, gloria en el biennacido, vaya, vaya otro villancico. En el portal de Belén en invierno es primavera que el Mesías ha esperado en Jesús baja a la tierra. Gloria, gloria en el biennacido, vaya, vaya otro villancico. En el portal de Belén hay estrella, sol y luna, la Virgen y San José y el niño que está en la cuna. Gloria, gloria en el biennacido, vaya, vaya otro villancico. En el portal de Belén nació un clave el encarnado que por redimir al mundo se ha vuelto lirio morado. En el portal de Belén hacen lumbre los pastores para calentar al niño que ha nacido entre las flores. Gloria, gloria en el biennacido, vaya, vaya otro villancico. En el portal de Belén en invierno es primavera que el Mesías ha esperado en Jesús baja a la tierra. Gloria, gloria en el biennacido, vaya, vaya otro villancico. En el portal de Belén hay estrella, sol y luna, la Virgen y San José y el niño que está en la cuna. Gloria, gloria en el biennacido, vaya, vaya otro villancico. En el portal de Belén nació un clave el encarnado que por redimir al mundo se ha vuelto lirio morado. Ya en diciembre Jesús ha de nacer, lo esperamos llenos de alegría porque un ángel le anunció una mujer que es la madre, la Virgen María. ¡Ah, que Jesús no importa, va a venir, pero un barán en los rayos de la luna, en unas pajas se la hace dormir, por ser tan santo que hizo su cuna. ¡Ah, ya nació el niño, ya nació bien, vamos toditos hacia Belén! ¡Ey! ¡Ya nació el niño! Cuando llegue el niño dormido sumido, desvestidito azotado por el viento, como rey del cielo quiere ser sufrido, como bien humilde llegará contento. ¡Ah, que Jesús es el único tesoro, que anotas tan nos viene a iluminar, no quiere encantos, riquezas ni oras, sino almas para poder salvar. ¡Ah, ya nació el niño, ya nació bien, vamos toditos hacia Belén! ¡Ya nació el niño, ya nació bien, vamos toditos hacia Belén! ¡Ey, mamá, ya nació el niño! ¡Ah, ya nació bien, vamos toditos hacia Belén! ¡Mamá, ya nació el niño! ¡Venga! ¡Ey! ¡Ya el niño nació! ¡Ya el diciembre Jesús ha de nacer, lo esperamos llenos de alegría! Porque un ángel le anunció una mujer, que es la madre de la Virgen María ¡Ah! Que Jesús a un portal va a venir, derrumbar a los rayos de la luna En unas pajas de la de dormir, por ser tan santo que hizo su cuna ¡Ah! Ya nació el niño, ya nació bien, vamos toditos hacia arriba Ya nació el niño, ya nació bien, vamos toditos hacia arriba ¡Ey! ¡Ya nació el niño! Cuando llegue el niño, dormido, sumido, desvestidito, soltado por el viento Como rey del cielo, quiere ser sufrido, como bien humilde, llegará contento ¡Ah! Que Jesús es el único tesoro, que a nuestras almas viene a iluminar No quiere encantos, riquezas ni oros, sino almas para poder salvar ¡Ah! Ya nació el niño, ya nació bien, vamos toditos hacia arriba Ya nació el niño, ya nació bien, vamos toditos hacia arriba ¡Ey mamá! ¡Ya nació el niño! ¡Mamá! ¡Ya nació el niño! ¡Venga! ¡Ey! ¡Ya el niño nació!